El día de hoy vamos a estar probando juegos hechos por youtubers Y es por eso que por aquí ya los tengo a todos preparados Atrás de cada silueta se encuentra un youtuber famosísimo Así que abramos el primero Y no es nada más y nada menos que Fernanfloo con Curly Hola, gente de YouTube ¡Eh! ¿Escucharon eso? Es broma, es broma Bienvenido a mi juego ¡Nos está hablando Fernanfloo! ¡Fernan, yo era re fan! ¡Me veía todos tus videos! ¡Vamos! ¡Aquí está Mini Fernan Cubito! Este juego se llama Fernanfloo Party ¿Toca para comenzar? ¡Claro que sí! Vamos a darle ¿Y a qué nos va a meter? ¿Qué minijuego es este? Toca para saltar Ok, tenemos que ir brincando ¡Ah! Ya le entendí Tenemos que ir como que creando una torre Sí, miren, miren Es ir construyendo una torre sin que nos pegue Bien Aquí era el tutorial Pero ahora nos va a tocar a nosotros brincar sin que nos peguen Lo malo es que la torre ¡Ay, ahí me pegaron! ¡Ay, acabo de ser el mayor fail de la vida! Estoy viendo que aquí arriba están los minijuegos El primero, que fue el que probamos, se llama Torre de Chorizos El segundo, con un banano todo raro, se llama Escape Animal Y el tercero es la carrera de Geometría Miren, vamos a darle otro intento a la torre de chorizos Porque siento que lo hice muy, muy mal Yo estoy defraudando a nuestro dios Fernanfloo Y eso no puede ser Tenemos que ir brincando estos chorizotes ¡En serio! ¡No puedo ser tan fail! Mientras yo voy brincando, quiero que me comenten ¿Cuál es su youtuber favorito? Y así, yo puedo buscar si tiene un juego Y podemos hacer una segunda parte de este video Si llegamos a 25 mil likes Les prometo, traer una segunda parte con muchísimos más youtubers Y mira, soy un experto brincador de chorizos ¡No estoy fallando ni una! ¡Vamos, Fernan, brinca! ¡Eres Fernan el crack! ¡No puedes fallar! ¡Eres Fernan el brincador de chorizos! ¡Uy! Eso, eso ya no es un chorizo, eh ¡Me mintieron! ¡Esto ahora son zanahorias! ¡Fernan! ¡Carajo! ¡Ya no eres el crack! ¡Ya no es el chorizo! ¡Ahora son zanahorias! ¿Qué va a hacer después de la zanahoria? ¡Un brócoli! ¿Quién sabe que vaya a ser lo que...? ¡No! ¡Fallé! ¡Hice solo 58! Bueno, no estuvo nada mal Vayamos a probar el segundo minijuego Este de la banana Escape Animal Veamos de qué trata ¡Uy, uy, uy! Miren, estamos caminando Tocamos para cambiar de carril Ok, esto es sencillo Tenemos que nada más darle un click Para ir cambiando Recolecta el escudo Te protegerá Esto es un escudo ¡Oh, sí, mira! ¡Eso es un escudo! Acabo de hacer una burbuja verde Los pájaros se mueven ¡Ay, mi madre! ¡Los pájaros son trolls! Ok, ya decía yo Que esto iba a estar muy sencillo Mira Los pájaros Hacia el lado que están volteando Ellos atacan ¡Y también los cerditos! ¡Ay, no! Esto cómo me va a confundir Esto es verdaderamente lo difícil de este nivel Soy... ¡Ah, choqué! ¡Ah, no! ¡Me quedo en la vida! ¡Ah! Amigos, no me gustó este nivel Me... Me... Me estaba mareando un poquito Tercer minijuego La carrera geométrica Espero que esto sea como un Geometry Dash, ¿verdad? Porque el piso se parece a mucho Toca la pantalla para rotar la plataforma Bien, aquí tienes un punto ¿Cómo? Inténtalo ¿Cómo? No, no entiendo Fantástico Ahora recolecta el potenciador Pero... ¡No, no estoy viendo nada! ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Esto está bugueado! ¡Estoy viendo la pantalla en gris! Mira Le doy click Si gano puntos Lo único que se está moviendo Son mis puntos allá arriba Creo que descubrí Ah, no Pero sí pierdo Esto... Esto está bugueadísimo Si se dieron cuenta Tenemos dos youtubers De color dorado Estos de aquí Van a ser los mejores juegos Jamás creados Pero Antes de que vayamos Con el primer youtuber dorado Vamos a abrir a este Que está aquí al medio Que es un poquito furro Y seguramente Ya saben quién es Es Spring Y su jueguito se llama Spring Game Y la verdad Es que está muy fachero No te voy a mentir Es de lo mejorcito que hay Nosotros somos Spring Y salimos Y le tenemos que disparar A las nutrias De Juan Guarnizo Cuidado Bajamos por aquí Ahora ¡Pum! Nos vamos para acá Y seguimos disparando Cuidado Nada puede vencer A este Spring Chetadísimo ¿Alguna vez pensabas Que Spring Que Spring Iba a utilizar armas? Pues esta es tu Primera ¿Ves? ¿Por qué te caíste Spring? Bueno No importa Vamos a empezar de nuevo Y trácalas Trácalas Le damos A todos los Juan Guarnizos Avanza Avanza Tenemos que ir más rápido Ay cuidado Espérate No No Agáchate poquito Spring Toma Ahí está Perfecto Y ahora Oh no Perdí mi escudo Amigos He perdido mi escudo Pero la dignidad Todavía no Somos Spiderman Explote Vamos He brincado Cuidado Estamos llegando Bien 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 Cuidado Oh Destrozamos todo Toma Amigo ¿Dónde es que estamos? Oh Esto está en picardo Vamos Uf Ay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh ¿Qué es? Es la Nutriajuan Hola Es una boss fight Cuidado 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 Tenemos aquí a la derecha Un escudo Vamos Ay no Tira bolas de fuego Me está tirando de todo Eh Eh Está invocando al demonio Ah Tira flechas Amigo Amigo Esta pelea Está epiquísima Ni yo sé lo que está ocurriendo Están cayendo bolas de fuego Vamos a esquivarlas ahora Vamos Ay Ay Los rayos No Ese rayo me pegó Me quitaron mi armadura del Minecraft Eso tira flechas Ya me voy aprendiendo un poco sus habilidades Miren yo por el momento me voy a quedar aquí debajo de él Disparándole Y no me va a pasar nada Cuidado con las flechas Bien Se las esquivé Y ya casi le bajamos la mitad de los rayos Ya casi le bajamos la mitad de vida Cuidado con los rayitos Cuidado con los rayitos Bien Se los esquivamos La verdad es que no me gustaría perder Y volver a empezar todo Desde el inicio Bien Ya casi lo tenemos amiguitos Ay Ay Cuidado rayos Cuidado rayos hasta el fondo Eh Le cambió la cara Ahora tiene un cráneo Se ha hecho malvado Vamos Nutriajuan Te tengo que vencer Cree En la Biblia No seas satánico Bien Se los esquivamos Uy Uy ¿Qué es eso? Uy ¿Qué es ese poder? Uy ¿Qué es ese poder? Me está tirando flechas Me está tirando ¡No! Me faltaba súper poquito Para vencerlo Dos mil años más tarde Amigos Se los juro Llevo muchísimo tiempo intentando Y no puedo Esta pelea es súper difícil Siempre termino perdiendo No sé cómo la gente Se lo puede pasar Ay Ok Se acaba de volver a transformar En malandro Cuidado Ahora esquivamos las dos flechas Bien Perfecto Vamos Vamos Este es ¡No! Siempre pierdo Definitivamente No estoy hecho Para este juego Está muy épico Eso sí Llegó el momento de revelar Quién es el youtuber de oro Lo voy a partir por la mitad Veanle las manos ¿Pueden adivinar quién es? Creo que todavía no Lo partimos ahora sí completamente Y es Mr. Beast Y su juego es Mr. Beast Simulador de hamburguesas Vamos a jugarlo Y ya les digo que es un juego Muy Pero muy Raro Bienvenido Al simulador de hamburguesería De Mr. Beast Vas a trabajar cocinando Bla 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 Claro que sí Este de aquí Somos nosotros Mira qué bonita cara De Jimmy tenemos Somos el mejor Mr. Beast Del mundo Y tenemos ¿Qué? Vender muchísimas hamburguesas Para tener muchísimo dinero Y hacer videos Súper épicos Y que toda la gente Se entretenga con nosotros Pero ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos clientes amigos? Y nuestros clientes ¿Por qué no hay nadie? Ay mira cómo corre Se les tira toda la espalda Clientes Hola Alguien que quiera venir aquí A mi restaurante Por favor Sé que tengo como manos de fideos Pero se los prometo Yo cocino las mejores hamburguesas Del mundo entero Bueno Si no tenemos clientes Empezaremos a preparar Nuestra primera hamburguesica Agarramos Panecito Y Lo vamos a colocar ¿Dónde cocinas? Por algo me debí de haber visto el tutorial ¿No? ¡Hola, hola, hola! Está sacando fuego Esto No, no, no Se está quemando Mi pan se está quemando Eso no debería de haber ido ahí ¿Dónde? Dinero Puedo agarrar ¡Oh! Puedo agarrar el dinero Toma Tiro dinero Desaviento dinero Agar Mira Vamos a agarrar dinero Y lo aventamos a la calle A ver si así Vienen personas a nuestro restaurante Como mínimo Creo que lo que tenemos que hacer primero Son las papitas ¿No? ¿Papitas? ¿Puedo sacar las papitas de aquí? Bueno, no Puedo meter un pan aquí Mira, sí Puedo meter un pan ahí No sé de qué me sirve poner un pan de este lado Bueno, voy a dejar un pan aquí Perfecto Otro pan por ahí Para preparar una hamburguesa Lo primero que tenemos que hacer Y que me enseñaron Es que tenemos que cocinar la carne Pero ¿Dónde está la carne? Ya la encontré Esta de aquí es la carne Pónganme música de cocinero La carnecita va aquí El tocino también va por aquí Pero quiero dejarlo ahí mero Perfecto Y otra carnecita Aquí de chill Porque sí Porque se me antojó Uf, es que no puedes dejar tantas carnes Cuidado Como pueden ver hay una barra Y esa barra se está poniendo verde Cuando esté completamente verde Supongo que significa que la carne Ya está lista ¿No? Y vamos a poder preparar nuestra primera hamburguesa Ya casi está Bien Tenemos Tenemos la carnecita Ahora Ya con la carne Tenemos que Construir La hamburguesica Pero cuidado Que se me quema el otro Se me quema el tocino Este tocino va por acá Y esperamos a la siguiente carne Bien, bien, bien Amigos Una vez que ya tengan la carnecita hecha Tenemos que agarrar Una tapa de hamburguesa Y se la echamos Ah No Así Así no es ¿Cómo? ¿Cómo se cocina? Somos el peor cocinador Mr. Beast me va a despedir Ya no me va a dejar tener Mr. Beast Burger Amigos Me vi el tutorial Ya aprendí a hacer hamburguesas Tan solo tenía que darle clic derecho Y vean Aquí ya tenemos una hamburguesa De hecho ya la podría tapar Y ya la podemos vender Mira, mira, mira Qué bonita Bueno El pan de arriba está mal puesto Pero tenemos Nuestra primera hamburguesa Pero se va a ir A la basura Porque no la queremos Oh, oh, oh Están llegando los primeros clientes No me lo puedo creer Toma, toma, toma Te doy dinero Toma, soy Mr. Beast Gracias por venir aquí Toma Dinero para ti Dinero, mucho dinero Chandler Style Pero qué tipo de hamburguesa Es la hamburguesa de Chandler Podemos abrir el menú Y la Chandler Style Lleva pan Carne Queso Y pan arriba Así que bueno Eso es muy sencillo Dejamos el panecito por aquí Y tenemos que ir haciendo la carne Esta hamburguesa Está de verdad Muy, muy sencilla Porque solamente lleva quesito Y el queso debe de ser este de aquí Lo vamos dejando por aquí Y espérame amigo Espérame Estás muy raro Tus ojos me dan miedo Pero espero Disfrutes La hamburguesita Que te estoy cocinando Ahí va Termínate Termínate Mis manos de fideos Ya no pueden esperar más tiempo Y listo Lo tenemos Ponemos El pan Con la carne Agarramos el queso Ponemos el queso Y ahora Agarramos la parte de arriba Del pan Y listo Hemos acabado Otra hamburguesa Toma, toma, toma Mira como se va feliz Míralo Vamos a seguirlo Se me escapó Acaba de desaparecer Ya, ya Se fue Pero miren Están llegando más clientes A mi hamburguesería Vamos No, no me digas Que vas a atravesar la pared Amigo, amigo Amigo ¿Qué haces? La entrada está del otro lado Ah Va a pedir por este lado O sea Tenemos dos formas de pedir La gente que se para aquí En la parte del restaurante adentro Y la gente Como si trajera un coche Pero tú no traes ningún coche, amigo Mira Te voy a regalar un pan Toma Eres feliz con un pan Toma Esto es para ti Un pan Cómete el pan Y dinero La gente es feliz con dinero Toma, toma mucho dinero Pues mientras yo me quedo Aquí repartiendo más hamburguesas Sigamos con los juegos de YouTube El siguiente YouTuber Es alguien que seguramente Todos conocen Y además Es de color amarillo Es Mickey Crack Y su jueguito Es Mickey Crack Miner Este ya lo habíamos probado Para otro video Pero es que de verdad Me encanta Es muy adictivo Ser Mickey Crack Y cada vez que le damos click Romper bloques Es que mira Vamos Rompe, rompe, rompe Rompe todos esos bloques Mickey Crack Tenemos que conseguir Muchos diamantitos ¿Qué? ¿Este bloque de qué es? Este bloque no existe En el Minecraft A menos que sea Como un bloque de arena Cada vez que lo rompemos Uy, espérate que este tiene vida Tiene 4 puntos de vida 3, 2, 1 ¡Pum! Nos van dando diamantitos Y con esos diamantes Nos podemos ir comprando mejoras Como un piquito O un cerdito Miren, rápido Vamos a conseguir 50 diamantes Porque yo quiero A Cerdín El cerdito ¡Ya los tenemos! Hay que comprarnos A Cerdito Y vean ¿Qué es lo que hace? Él me ayuda A romper bloques Pero que humilde Eres Cerdito Un like Si te gusta Y es bonito Cerdín Vamos Cerdín Yo te ayudo Vamos, vamos Golpea, golpea, golpea Tenemos que llegar A mil diamantitos Pueden parecer muchos Pero como vamos a ir mejorando Pues esto va a ser La verdad es que Muy, muy, muy sencillo Y además Arriba Dice 17 de 50 Si rompemos 50 bloques Vamos a llegar A una pelea Contra un jefe ¡Activamos el poder! ¡Furro! ¡Todos los animales Están conmigo! ¡Vamos, animales! ¡Ayúdenme! Estoy viendo que hay Un capibara Un burro Una ardilla ¿Pero cuántos animales? Yo soy Chuy La madre naturaleza Bueno, no El padre, ¿no? Porque pues soy hombre ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Vamos! ¡27! ¡28 bloques! Ya llevamos más de la mitad Para enfrentarnos Al primer jefe Y ya me está doliendo Un poquito el dedo, ¿eh? De tanto cliquear Amiguitos Ustedes sigan golpeando Yo me voy a mejorar el pico Me voy a gastar Todos mis diamantes En mejorar el pico Y ahora sí Vamos a meter mucho daño ¡No! ¡Ve qué diferencia, amigo! ¡Ahora sí! Estamos rompiendo Los bloques Rapidísimo Vamos a llegar En un 2x3 Al nivel 50 ¡Nivel 45! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que esa vida baje! ¡Que esa vida baje! Quiero que todos mis animalitos Me ayuden a enfrentarme Al jefe ¡49! ¡Y el último! ¡Hemos llegado al bloque! ¿Qué? ¡Eso no es un bloque! ¡Eso es un jabalí! ¡Tiene mil puntos de vida! Pero tranquilo Aquí le pegamos Somos Mike Crack Y tenemos un pico Que duele mucho Es más Me voy a mejorar más el pico Para que te duelan mis golpes ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Arrepiéntete, jabalí De meterte con nosotros! ¡Y lo hemos vencido, muchachos! Y bueno De esto es lo que trata el juego Tienes que ir rompiendo bloques Te enfrentas a jefes Y así vas repitiendo Pero cada vez eres más chetado Y también tus enemigos Van siendo más poderosos Vayamos Al último juego de youtubers Este último juego Es mi favorito Porque es súper extraño ¿De qué youtuber será? Lo abrimos ahora mismo Y es El Mariana Y prepárense Porque su juego se llama El Mariana Versus los Teletobbies Y aquí está él Disparándole No a Tinky Winky Lapsa Luli No me sé sus nombres Vamos a iniciar la partidica Y miren Se supone Que nosotros somos Este de aquí Esta personita de aquí Es el Mariana Y tenemos un arma Con este arma Nos vamos a defender De todos los Teletobbies Que nos quieran tocar el poto Somos el Mariana Y estamos armados Hasta los dientes Y, y, esperen Siento que yo me estoy transformando ¡Ah! ¡Pum! Me acabo de convertir En Chuy chiquito ¡Ah! ¡Ayuda! Me está atacando ya ¡Ah! ¡Ah! Me atacan Me atacan ya los Teletobbies Cuidado Tú De, 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 de amarillo Quieto Toma Te disparo A ti también El Morado Cuidado Tinky Winky Dupsi Lala Toma Te disparo en toda la cabeza Toma Toma ¡No! Acabamos de matar A nuestro primer Teletobbie ¡No! El segundo acaba de caer también ¡Aléjense! ¡Aléjense de mí! ¡No voy a dejar que se acerquen más! ¡Cuidado! ¡No! Adiós a los Teletobbies Ustedes fueron mi infancia Pregunta muy, muy seria ¿Ustedes sí vieron Teletobbies? En la tele Sí les tocó verlos de chiquito Porque, de verdad, no es broma Para mí sí fue mi infancia Ey, tú Vas muy rápido Un poquito de paciencia Cuidadito Y no dispara ¡No dispara! ¡Me acabo de quedar sin balas! ¡No me digas eso! ¡Tengo cero balas! ¡Vean! ¿Dónde puedo conseguir? Aquí se compra 20 mejora la rapidez de disparo En mantenimiento Y 20 mejora la fuerza de disparo No, pero yo no quiero eso Yo lo que necesito son balas Las balas tienen que estar por aquí, ¿no? ¿What? ¿Qué hace Selene Delgado? ¡Ayuda! ¡Selene Delgado me quiere matar! ¡Ay! ¡Ya hay un Teletubbies de color café! Solamente estoy corriendo Esto ya no es Mariana contra los Teletubbies Esto es Mariana escapa por su vida ¡Uy! ¡Qué tontos! ¡Qué tontos! Les di la vuelta ¡Qué tontos! ¿Aquí? Dime que aquí compro Sí, aquí compro balas Aquí ¡No! 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 ¡Me comieron todos los Teletubbies! ¡No! ¡Bien tronadote! ¡Me acaban de dejar! Mariana ¡Perdóname! No pudimos vencer a todos los Teletubbies Eran demasiados poderosos Jamás pensé que se fueran a aliar con Selene Delgado Si quieren una parte 2 Comentenme ¿Qué jueguito de youtuber debería de probar? Y si llegamos a 25 mil likes Lo voy a hacer Se los garantizo Mientras Por aquí te aparece otro video Que te va a gustar mucho ¡Pícale! ¡Pícale! ¡Pícale!